Bueno, continuamos con este programa El Mismo Golpe, muchas historias de personas que, bueno, son tranquilas, que tú no, que tú no te imaginas que en algún momento de su vida pueden armar un lío, y te alman un lío por cosas puntuales. Seguimos en la calle, buenas. Buenas tardes, hola. Y tuvieron un tema, pero ellas siguen juntos. Ah, bueno. Eso depende. Sí, pero son cositas. Es seducción. Buenas. Buenas tardes, queridísimos amigos de Llega, Julio González de este lado. Adelante, Julio González. Julito. Julito, bárbaro, hermano mío. Wow, Julito. Hermano. Julito de Hillstock. Sí, 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 sí. Le tengo una anécdota, le tengo una anécdota. Adelante. Sí, me pasó a mí hace como cinco años. ¿Qué le pasó, Julito? Bueno, yo estoy enamorada de una jovencita, creo que fue este año, 19 menos que yo, pero gran mujerón, yo tengo... Claro. Ella me lleva a mí como dos pies. No, no, no. Es un mujerón. Ajá, ¿y entonces? Y ya ustedes saben. Yo, primera vez que voy a salir con la... Con la damisela. Jovencita. Que ya yo... Y bueno, yo digo, bueno, como es primera vez que voy a salir con ella, me lo voy para Neptuno. ¿Neptuno? Para Neptuno. ¿Para Neptuno? ¿En Boca Chica? ¿En Boca Chica? Sí, sí, sí. ¿Qué le metió un Neptuno? Sí, sí, sí. Una inversión, una inversión, profesor. Si le metió a Neptuno, espero que le haya metido el tridente, al menos. Oiga, profesor, Neptuno, primera entrada de los años arriba. Yo digo, tú sabes, uno se desmonta, viene y se lleva en el vehículo, una parafernalia, allá cenamos, todo chulo, todo lindo, vestido, amor. Profesor, profesor, cuando venimos de camino, me llaman los primos que viven por ahí por San Isidro. Me dice, hola, el primo que estamos por aquí, todos los primos me siento. Digo, ahí está allá. Y como yo llego con un numerón allá, me quedo en los contextos. Y estábamos tomando ahí. Al frente, profesor, había una señora que vende tripitas. Y la joven me dice, mira, mi amor, ¿tú tienes un festivo? Y le digo, sí, sí, mi amor, ¿tú tienes un festivo? ¿Tú tienes un festivo enamorado? Open, open, claro. Profesor, me traigo una festiva. ¿Qué? Cruzó la calle a comer tripitas. No, no relajes. Después que venía de Neptuno. Después que yo la traigo de Neptuno, se me cayó a mí, se me cayó el cielo. No, pero así no. Así no. No iba, no iba. No, pero totalmente, Dios mío. Gracias, Julito, bárbaro. Pero de Neptuno a tripitas. No, no, no. Esos niveles no podemos llegar. No, volvió sus raíces. ¡Buenas! Sigue ahí sin conocer gente saliendo. ¡Alo! Sí, adelante. Primero de marzo de 1998. ¿Qué pasó? Yo estoy recién casado. Yo me casé el 21 de febrero. Y a los nueve días, la mujer castigna era donde la mamá besaba la mano. Sí. Entonces, cuando vamos, esa noche era domingo, nos vamos a una discoteca cerca de ahí de la casa. Y nosotros somos dos recién casados, que estamos después de la boda por primera vez allá. Y bailamos todo, la familia, los primos, todo el mundo. Bailamos un set completo de merengue. ¡Ya! Luego viene el set de bachata. Lo bailamos, yo bailando con cosas. Y luego el DJ pone baladas para los recién casados. Bailamos tres baladas corridas. Y por último, me pone... ¿Estamos recién casados, sí? ¿Tres baladas corridas? ¿Estamos recién casados? Pero con tres baladas corridas ya. ¿Tres baladas corridas? ¿Tres baladas corridas? Y después me pone la de la zona del amor. Hermano, ¿qué edad tienen los niños? ¿Tres baladas corridas? ¿Qué parada me va a bailar tres baladas? ¡Enamorados! Espérese, espérese, amigo, espérese. Ahí nos besamos y todo. Ahí, bailando baladas. Y los aplausos. ¿Cómo los aplausos? Ay, pero cuando nos sentamos, vino un curioso de otra mesa. Ah, que el coro, el coro. ¡Ey, ey, ey! De la ella. Sí. Y un primo de ella se paró y le dio una galleta. No, pero un lío. Y él llamó el lío. Todo el mundo con silla. ¿Pero por qué fue el lío? Porque no andaba con él y le dieron a bailar a la mujer. Después que él le bailó tres baladas corridas. ¿Por una galleta, por eso? No, pero... Pero si le quedó... No, no, galleta, una galleta. Yo creo que aquí a lo mejor a usted le tocó esa pincelada de bailar una balada. Es que esa era la época. No, 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 pero... Ah, pero yo no, porque eso es así. Además, ustedes no vivieron esa época. Por eso te pregunto. Yo, cuando él estaba haciendo la balada... Lo más pegado que yo bailé fue Playero 37. Oye, cuando él estaba narrando lo que estaba pasando... Yo me fui a esa época. ¿Usted bailó baladas? Claro. Yo no te creo. Oye, pero él lo dijo como es. Hacía una balada de cinco temas merengue, cinco bachatas y cinco baladas. Un cese. Un cese. Era así antes. Eso era así. Entonces, lo que estábamos enamorados... Una sopa que tenía. Lo que estábamos enamorados, andábamos con nuestra parejita, bailábamos ese cese de balada. ¿Y qué balada más o menos José José? José José, lo que un día fue. Pero ¿cómo era eso? ¡No tengo no! Y pedaíte, pero pegado a Carlos. Y entonces ponían las luces bajitas. Y un buen perfume. Y todo el mundo ahí, apechadito. Y nada más se veían los mozos pasando, llevando la bebida. Y todo el mundo... Y todo el mundo, pero una cosa bonita. Y todo el mundo... Y tranquilo arriba, y un viento del pélvico abajo. ¡Abajo! Pero sabroso. Y se besaban. Pero sabroso, señor. Sabroso, sí, porque entonces la discoteca cambiaba de ambiente. O sea, las luces, eran luces ya bajitas. Se ponían vicosas y lo obvio. Vicosas y lo obvio. Las pistas medio oscuritas que usted te permitía dar tu vecito. Y te aportó algo, Ñunguito. En esa época no había cabaña. En esa época un joven no vivía solo, vivía con su mamá. No, con su mamá. Noventa, por ahí noventa... Yo me casé en el noventa y cinco. Mi primera vuelta electoral. Sí, sí, sí. Sí, electoral. Ah, pues la cabaña de su poder. Y ya no tenías rato dando vueltas. Ya no tenías rato dando vueltas. Acabado de firmarse el pacto de Balaguer y Peña. Había montes. Había montes. Y los cines, que eran en la calle. No, y no, pero... Para intimar, había moteles y había reservados. Que los reservados eran robados, que se intimaban. Porque reservados eran una vaina como los bares del viejo este, que tenían una puerta que por abajo se metó. Sí. Entonces tú reservabas ahí con un consumo mínimo, pero tú te hacías loco. Pero mira, es un buen dato, que ese era el momento. Ese era el momento que tú aprovechabas. Tú esperabas ese momento. Sí. Del C de balada. Claro. Del C de balada. Y además con aire. Esa muchacha nunca había estado en aire, nunca. No había aire acondicionado. En su C de balada ellos hacían... ¿Y qué balada? ¡El ñaqui ñaqui! ¡Y el ñaqui ñaqui! ¡Y el ñaqui ñaqui! La balada que se pone en la bicoteca ahora es para que las mujeres voceen. No. El me mintión, para que las mujeres voceen. No, 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 porque te voy a decir algo a ti. Hoy día ya no se está bailando así. No, no. No se baila. No se baila. O sea, perdón. No se baila... No está ese momento como de tú sentirla. No, porque no. Porque lógicamente cuando ponen un reggaeton o un asunto, la mujer hace una ballita. ¡Para, güey! ¿Cómo que hace? ¿Cómo que hace? ¡Para, güey! ¡Para, güey! La verdad es que hay una contradicción, porque se supone que las fiestas es alegría y cosas, y ese momento como un momento como íntimo. Sí, pero... El de la balada, ¿verdad? Claro, porque está de balada. Eso le metió una intimidad a usted ahí. No, no, pero un momento... Pero en el bachateo... Yo mismo, para este hombre le metió una intimidad. Pero arrope ese baile, arrope. Pero una cosa, en el bachateo se siente... En el bachateo, no está el baladeo. Ah, está el baladeo, pero en el bachateo se siente la ballita. No, y hay merengue romántico. Hay merengue romántico. ¿Se siente el quí? Señores, la almohada, la almohada, la almohada. ¡Ey, la almohada! ¿Y levante y que levante la mano? ¿Que levante la mano? Mano izquierda modo... En punto G, profesor. ¿En punto G? Mano izquierda, me tocaste una fibra. Mano izquierda, vainamoso. Sí, sí, sí. Vainamoso, la mano izquierda, va a seguir. ¿Ey? ¿Ey? ¡Ey! ¡Ey, levanta la mano! ¡Ey, te lo que tú le haces ahí! ¡¡Qué me llorando, mía! ¡Ey, levanta la mano! ¡Mira, por la mamá! ¡Ah, merengue! ¡Ey, yo, en verdad! ¡Ay, ay! ¡Aguien, te viste sacando su espacolol! ¡Mujer, que yo me quedo! ¡Ey, lo me dice! Y entonces, en el oído, entonces, en el oído, ¿tú? ¡Y en el oído, todo eso! ¿Ey, mira como llora? ¡Ey, llora, llora, llora! ¡Ey, que me levanta! El bailador exótico habla en el oído Tú le hablas en el oído, susurrajo ¿Qué a usted le diría? El bailador exótico Tú le cantas como dice Pacheco Pero llega un momento que si tú sientas que hay cierta coionía corporal Que hay cierta unión corporal Como que se dan las cosas Tú comienzas a decirle Tu labial es muy lindo Un labial, yo sé Un labial Junquito le metió un labial Acaba de meter un labial haciendo las taking Recuerda que tú quieres besarla Un labial Tú tienes que tratar de que esa parte comienza a vibrar Es sensorial la vaina Y sectorial Tu labial es lindo Susurraíso, siente un poquito el viento El cuidado Cuidado Ahora lo de yo ser con esta Porque yo inconscientemente acabo de hacer así con la boca Hola, hola Inconscientemente yo estaba haciendo así en la boca Yo me iba a poner el perfume El perfume Tú sabes que el perfume atrae mucho Entonces ¿Qué perfume tú usas? ¿Un tú gusta? Yo quito por una cosa ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que no respira? ¿Qué perfume? ¿Le meto un bocilla? Sí ¿Para una apretada? ¿Para una apretada? Yo quito por una cosa Tú sabes que Nos tocó hablar con mujeres Nos tocó bailar con mujeres Que no nos sabemos el nombre Ah, no, no Entonces ese momento difícil Después que tú estás activo Negra, negra Hablo que ese nombre no te llega No te llega No es que no te llega Es que tú no te lo sabes el nombre todavía Negra, negra Que tú a la joven Negra 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 Y tú un joven bailando Y bailamos el otro Y ya van dos mereñas consecutivas Negra, negra Y tú no te sabes el nombre Entonces ese momento de tú preguntarle el nombre Es difícil ¿Cómo que tú te llamas? No, no, no ¿Cómo que tú te llamas? No, no ¿Cómo un inteligente no lo dice así? No, no, no El truco es Tú le dices Mi amor ¿Cómo es que te gusta que te diga tu mamá? Oye Pero con el músico Sí Calla ahí Tú ahí en el oído Y ella me dice chuchi Pues yo te voy a decir chuchi también Y tú comienzas a poner todo Y tú ahí chuchi Nos fuimos chuchi Pero chulo es cuando te la ponen pa' aquí liada Que tienen la medallita con el nombre Y tú bailándola Y tú es que Carmen Hola Carmen No, no Y tú ahí No sé ni Pero tú baila bien Y ella dice ¿Y cómo te traes mi nombre? Y si el nombre de la abuela ¿Qué hacemos? Si el nombre de la abuela Que está en la medalla ¿Qué hacemos? Yo no tengo que ver Buenas Ay Dios mío Qué risa Aro Buenas Tiene una pata voladorito Guau pero Ranceli Mira Santiago ¿Cómo están ustedes de equipo? Todo bien hermano Dígame por qué razón Usted arma un lío Lo armé hace como 30 años ¿30 años? Dame un lío ¿Por qué? Yo soy un señor mayor ya De 60 y pico de años Sí Dejé a una en la cabaña Como Eva Antes de comer de la manzana Por desgracia ¿Y qué fue lo que le hizo? Este hombre está dormido A los muchachos Hasta un chancos y yo Y me lo baté A través de mi mujer Tú sabes En la época La vanera más romántica Flores Targuetas Ya no sé Oye muchachos ¿Cómo se me se acabe la tipa? Ah cuando por fin No vamos para el sitio A resolver Oye pues ya todavía nervioso Y dando gritos Y que no Y que no Y que qué sé yo Pues bueno Se me quedó dormía Se me quedó dormía en una Y agarré Porque estábamos ya Como eran Eva Antes de la manzana Sí Oye Yo andaba en un motorcito Era Agarré y me puse mi ropa Calladito Y como la 2 de la noche Salí calladito Y me llevé toda la ropa De ella Después vivíamos en la misma calle Ay no Me siento yo Después de hacer chaves Tuve la hermana Que ni está Si había Tuve la hermana Que con una carrera Y la buscaba La tipa ni me habla todavía Ay no Eso fue abusivo No Señor mire Escríbanme Mire Señor Vemos que usted tiene Así no O sea Le está lastimado Tú no estás apoyando Pacheco Y es bueno Es bueno por favor Atienda por favor Un consejo de gratis Ay Entre a las redes De Josel Hernández En este momento Y mire a ver Si de aquí a 5 meses Que esa agenda está llena Él le puede hacer un espacio Para que usted sane eso Se pregunta lo siguiente Yo sé Sane eso ¿Quién es peor? ¿Él o ella? No Ninguno son peor Él es peor Porque abusó de ella Habla de ella No No La mujer tiene el derecho Tiene el derecho De salir contigo Y llegando al sitio Sentirse mal Y decirte no con quiero No me siento cómoda Pero lo primero que ella debe hacer No déjate entrar Y pague ese dinero No pero espérate Pero el escenario El escenario Que planteó el amigo ¿Cómo fue? Porque él salió con una señorita Él buscó un dinero Le dio el uno Dame el uno Por favor El uno Le dio su cuarto Él se aseguró con el uno Arrancó con la jeva ¿Y qué pasó? Cuando llegó allá Al sitio Al motel Me imagino Allá en San Francisco En Santiago La muchacha se fue en llanto Eso puede pasar Perdóname que salga de la rutina Pero yo tengo que defender a la mujer Eso puede pasar Y tú como todo caballero Tienes que soportar eso Y convencerla ahí adentro Fajado Un animal Tiene un borrego No Es un ser humano Y sobre todo Y sobre todo La época Sobre todo La época Que en aquella época Las mujeres Las jóvenes De la época Valga la redundancia No eran tan habituales Que tú la llevabas Era una deshonra Era una deshonra En ese momento Y tú llevabas A un sitio como ese Estaba llorando por eso Porque ella no se le sentía Avergonzada Hace 30 años atrás Claro Ay Dios Tu año 30 años No, no Usted debió devolver esa ropa Así sí no Usted se pasó Bueno y que dejamos Hujeres botar Usted ven por qué Usted ven por qué Apelé al conocimiento De Josel Porque uno se le rió Del chiste y la vaina A los hombres Pero Josel No Porque los hombres Están oyendo Eso y entienden Que se la están comiendo No, no, no Respecte a la mujer Ella tiene el derecho De decir sí, sí Y decir no Ahora después Usted sabe Si usted quiere Sigue cogiendo su lucha Yo dejé una muchacha Yo estaba enamorada Ah, pero está haciendo lo mismo Va a seguir No, no No, no ¿Por qué está haciendo lo mismo? Pues la dejó Dejamos la relación Porque ella te dio indicios Fuimos a un motel Yo era un muchacho Fueron a un motel Que se pasó de amanecía Abanico aire En su tiempo Que tenía como 20 años Y ella todo bien Y wow Y una experiencia única Íntima Ovation, ovation Pero lindo, bonito Ovation Y ovation bien Al final, sí Por eso usted Para ya acceder A la habitación Abrió la habitación Y la agarró por la cadera Así Y la empujó un poquito Yo la cargué Porque yo era muy romántico En ese momento Y luchador Carlos Montillo Carlos Montillo La cargué Y la cuento en la cama Y yo la cargué Y le quité los zapatos Eduardo Capetillo Y volví y se lo puso Eduardo Capetillo Pero todo fue muy bueno Y la intimidad chulita Fue cuando despertamos Porque fue un sábado Para domingo Y yo le dije A papi que iba a dormir Donde un amigo ¿Me entiendes? Entonces Yo el otro día dije No, yo no vuelvo a salir Con esta muchacha Esta muchacha tiene problemas ¿Por qué? Ella me lavó la ropa La ropa mía Se metió al baño Y la lavó Y dice que esta ropa Es que lavaste Y la puso a tender Y digo ¿Cómo no me voy ahora Para mi casa? ¿Qué? Mojado Mojado Y ahora ¿Cómo se le contiene? Y que eso se seca Y a ver ¿Cómo que se seca? Vamos a volver a mi casa Digo A usted lo levantó Y si se levantó La ropa con jamón En esa mano Ay, hombre Fue un detalle Ay, no sé Fue un detalle Una loca domesticada Fue un detalle Buenas Aro Buenas Sí, buenas Cuénteme Oye, mi papá Yo soy de verdad Lomito Ajá Yo tengo De dos años Sí Yo tengo 55 Perfecto Cuénteme Esta fue la mejor época El que no tiene De los 50 No ha vivido Esos momentos El cebolero El cebolero Batata Batata no ponían En la bicoteta En mi época Era salsa Merengue Y bolero Pero usted Cuando uno estaba enamorado Usted era aficionado Usted era aficionado De bailar esos boleros Pero oye 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 Siempre buscaba Que terminara Y entrara El bolero Por ejemplo El merengue A través de mi bolero Uno Copiaba Cogía Los dos Estos momentos Para quedarse ahí Pero buen truco Yo te enamoraba Porque era el momento De uno Estar el recito Y tú sabes Lo que venía por ahí Ey Pero buen truco Yoguito Era por ahí Cinco salsas Cinco merengues En el cuarto merengue Tú te parabas ya Porque después De ahí venían los boleros Exacto Él bailaba un merengue Con ella Claro primero Porque el bolero Te compromete Entonces tú bailas Un merengue con ella Ya está haciendo química Y te dice Quédate aquí Espérate Pues suena un bolero bueno Que le gustan los dos Señores Son la época Tú sabes que aparte De los boleros En ese momento Había un momento Que paraban la música ¿Cómo así? Para que la gente Fuera a la cantina La paraban la música Parada Para que fueran a la cantina A comprar cerveza A comprar su malta A comprar un black paraban Para que consuman Para que consuman Un coffee break En medio de la fiesta Un coffee break En medio de la fiesta Ay mi madre Buena Yo no sabía eso ¿Cómo estamos? ¿Todo bien hermano mío Y usted? Tranquilo Bien Óyeme Albert Mena Yo quiero apelar A la sensatez De don Antonio Espallá El dueño de esa emisora Sí señor Dígame usted Hay que subirle el sueldo A Maury Saibal Por esta transmisión Que se hizo Desde allá De los países Óyeme El 540 1065 Entrando de aquí Es una buena Y carajo Felicidades Todo eso fue Al trabajo Que hizo Alejandro Desde aquí También a Maury Jaibar Desde allá La tecnología De RCC Media Y vamos a aprovechar Señores Para darle las gracias A todas las personas Que bueno Compartieron con nosotros En la ciudad de Nueva York Bueno El día El día El día Miércoles Perdón El día jueves Nosotros hicimos una transmisión Bien interesante Desde Washington High Desde Radio Hotel Tengo esa vista Dios mío Radio Hotel En el piso 23 Oigan bien señores En el piso 23 Y este es un hotel Bien interesante Que ya está En la fase final En Washington High En la ciudad de Nueva York Lo que ya está recibiendo Bueno ya está recibiendo Pero que faltan Algunos detalles Por ejemplo Allá vamos a tener Un jalao Pero no un jalao No cualquier lugar El verdadero jalao Y también vamos a tener En el piso 23 En proyección Un jet set Jet set señores Entonces Lo que pudimos ver Es una torre Donde habrá oficinas También Donde habrá hotel Donde tendremos Ese jet set Ese jalao Y de verdad que fue Súper súper bonita La experiencia El primer día De transmisión Desde el piso 23 Nunca el mismo golpe Había hecho una transmisión Por todo lo alto Literal Histórica Una transmisión histórica Histórica como siempre No falles histórico Pero por todo lo alto Y nosotros ver Esos tapones De la ciudad de Nueva York Esa es George Washington Bridge A la hora pico Profesor Tanto que nos quejamos Nosotros de República Dominicana Vayan ahí A cogerse con esa candelita Pero es algo mundial Si ustedes quieren A la dieta pon allá Ya lo saben A la 10 de la noche Pero a la 10 de la noche No A las 12 de la noche Está pon Nueva York Nosotros tenemos unos cuentos buenos José le abrazó una maleta Como si fuera Oye cuando Yosani nació Que él agarró Yosani en su mano Que él abrazó Así mismo Él agarró ese bulto Un bulto que lo tiene Cuando él Cuando él vio Cuando él vio Que nuestro querido hermano Y amigo Wilfred Buscándonos la vuelta Para cruzar Sí, sí, sí Óyeme Se metió por una calle Que no era Y dijo Ay mi madre Que subió 20 minutos Subió 20 minutos El güey Hace yo ser así Con el brucio Y dice Abrázame fuerte Vamos a hacer el cuento bien Señores Miren Nosotros nos fuimos El miércoles Para Nueva York Pero fue toda una travesía Ustedes saben Que en esos días Estaba el tema De los vuelos atrasados Que llegó uno Que llegó el otro Y nuestro vuelo No fue la excepción El vuelo nuestro Salía A las 7 y 45 ¿Quién murió el anzuelo primero? A esa hora 7 y 45 de la mañana Ya yo Un 3 y media Estoy en pie Que ha orado dos veces Lógico Ya Natalia y yo Ya tenemos La plataforma ready Para hacer la oración El asunto Todo, todo ready Y 4 de la mañana Ya yo bañado Porque a mí lo que me dijo Fue bañarme A esa hora A esa hora Bañado a esa hora Bañado Ese pillado Ese baño Oye ese baño Oye ese baño De Albert Mena Que yo en los años Que tengo conociéndolo Pocas veces Yo lo había visto En esa actitud Ese baño De Albert Mena Le dio una energía Tal Que todavía En la madrugada Cuando estábamos buscando Decía él Lo grande Que yo no tengo sueño ¿Para dónde que va? Hemos muerto hoy Pero es así Entonces A las 4 de la mañana Impresionantemente Que no íbamos ya No íbamos ya Estábamos libres El que aparenta Menos tecnológico Del equipo ¿Quién es el que aparenta Menos tecnológico Del equipo? Ese señor Dijo señor El vuelo está retrasado Y todo el mundo Dije no Mentira En la aplicación Y le mandé En la captura De la aplicación Y el viejo Me llama A las 4 Un punto Profesor Usted vio el vuelo Está retrasado Entra a la página Pero entre para que usted vea Yo lo llamé también Yo soy por el primero Que me llamó Y después Albert ¿Quién fue que se agarró La mano en el aeropuerto Que ya estaba allá Desde las 2 de la mañana? Carpinter 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 señores Que dijo No jueguen con mi familia Señores Carpinter El único que estaba en el aeropuerto Era Carpinter Y a Mauri Lleva al aeropuerto Y a Mauri Dije que a Mauri No le grupo Dije que él no coge llamadas Entonces como él no ve llamadas De esa hora No coge llamadas Ni ve grupo Lleva al aeropuerto En un taxi En un taxi Y se devolvió Que estaba en tarifa ¿Cómo se llama la tarifa? Dinámica 3.800 Con todo el taxi Por eso que él viene hoy Yo incluso Yo pensé Pero el profesor Está hablando mentira Porque él me dio que salía A las 7.45 Y llegaba a las 12 Y yo esperándolo allá No, no Yo sí Sí porque Sandy estaba allá Sandy y Sabiñón llegó primero Porque estaba haciendo Los de Cooper Y ya él estaba en Nueva York Y yo le dije Y a las 12 le escribo No profesor Yo no he salido Yo creo ¿Cómo así? El caso es Que el bueno entonces Lo ponen el nuestro Para las 2 Para las 2 de la tarde Después para las 3 Y después para las 3 Porque yo creo Que tú sepas Que después de ahí Estábamos cada 15 minutos Entrando a la aplicación A ver si se postergaba La lección ¿Quién? Aprendí Pero nada más No fue el de ustedes Que se Nada más no fue el de ustedes El de Hochi También se retrasó Sí pero poquito No importa Es que fue un retraso Para todo el mundo Ah no eso sí Entonces ya ustedes saben A las 3 de la tarde Finalmente salimos nosotros Para Nueva York Pero el problema es Llegamos a las 7 de la noche A Nueva York Bien llegamos rápido Sí fue a las 7 y 5 Llegamos a las 7 y 5 Perfecto Aterrizamos Pero salieron a las 3 en punto Aterrizamos sí Salimos a las 3 Casi a las 4 Porque el viaje dura 3 horas y media 4 horas y 15 de migración No 4 horas subiendo Para Nueva York 2 horas y 15 de migración Yo no puedo creer todavía señores Que un país tan desarrollado Usted tenga que estar haciendo Ese tipo de filas tan largas Pero una cosa Yo salí Yo salí de aquí Bueno es que es el aeropuerto Más concurrido Pero no Eso pasa cuando hay situaciones Per se Está bien Pero lo que yo digo Es que no importa la situación Si tú ves un tema así Tú debes tener un plan B Porque no puede ser Que un país tan avanzado Sea con una fila tan grande Señores De tanto tiempo Señores Había niños Que hubo que sentarlos Suerte que yo no andaba con las gemelas Yo pensé en los hijos míos Digo yo hubiera andado Yo tenía los dos Señores Gemelas Ustedes me van a sacar Vamos a buscar Ustedes salieron a las 5 Oye Increíblemente Ellos salieron primero que yo A las 3 y pico ¿Verdad? Yo salí a las 5 Y el vuelo llegó puntual allá Y yo salí primero que ellos Del aeropuerto A ese nivel A ese nivel Ah porque tú estabas O sea tú ibas a aterrizar En un aeropuerto diferente No en el mismo aeropuerto Lo que pasa es que yo viajé solo Me gusta la exclusividad Entonces me fui solo No en el exclusivo Le llaman el exclusivo Señores A todo eso Llegamos allá Profesora Y estaba doble jota Quejándose Señor No 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 Ey papá Eso no está Esto no está Eso no puede ser posible A todo esto Señora todo esto Señora todo esto Josel tiene un bulto nuevo Y se ha querido destacar Llevándose su ropa En ese bulto Oye Yo voy a buscar mi maleta Josel se lleva una maleta Que tengo ahí Bien Otra se la lleva Mami Yo voy a llevar este bulto Donacarán New York Cuero de vaca Negro Voy a matar Voy a matar Estos vaquebolistas Que llegan al aeropuerto Que llegan al aeropuerto Vaina piel Vaina piel Vaina piel Siempre piel Yo le estoy metiendo ropa Y yo estoy viendo Que se está llenando el bulto Por eso me llenó el bulto Y luego cargo Pero está como pesado Digo Pero esto es lo que tengo Vamos a darle con Dios Porque es un avión Que no vamos Es a pie Hermano mire Sin ruedillas Yo entré con ropa Ahorita A veces encontré a una espalda Cada vez que uno se mueve En esa fila Que tiene que bajarse Coger ese bulto Para el último palante No es fácil No me sirve No fue una buena decisión No Pero tú sabes Que lo que tú decías Albert Es interesante ¡Cállese! Es un código de allá Porque lo duro Es que uno tiene que quedar Separado ahí En la fila de inmigración Si uno se pudiera quedar Los gays O en los bancos Como uno coge un ticket Y se queda Y te llaman Es una buena solución Claro Con un ticket Es un número Hay un llamado A John Biden Hay un llamado O sea Que lo hagan Como los sistemas De los bancos Que te den un ticket Un número Y tú te sientas Estén en el gay Y lo esperen Y lo vean en la pantalla Número tal Fulano de tal Le toca a usted Pasar por migración Porque queda separado Ahí En los aeropuertos Hay mucho tema De vigilancia Aunque tú no lo creas Hay personas En las filas Que las cámaras Lo estudian Le mandan perfiles Perfiles que están sospechosos El tipo está nervioso Se está agarrando Se está mirando Por eso que tú dices Eso que tú dices es cierto Por eso es que tú ves Que hay personas Que cuando pasan la máquina Se quedan más tiempo Con él Porque ya la cámara Identificó Que tiene un comportamiento Raro A todo esto Es bueno destacar Algo súper importante Que una vez que llegan Mis compañeros Allentados A Yosel Me lo meten al cuartito Yo soy culpable de eso A Yosel Lo metieron al cuartito Y al maestro a Maury Y al maestro a Maury Perdón Un perfil sospechoso Un perfil sospechoso Un hombre chiquito Con un bulto De una cara de cuero Que explique Yosel Porque él entiende Que fue culpable Porque como dice Pacheco Desde la fila Te están mirando ya Exacto Yo voy chivo Yo tengo un spray grande Que lleve para peinar A mí allá Y no se acepta En ese spray Digo coño Me van a sacar el spray No me van a poder peinar Ya Un cigador Un cigador ¿Y dónde yo compro Un macito spray ¿Dónde vas a ese spray No lo venden allá? Un spray de canela No lo venden No lo venden Con color No venden ese spray Y yo Pensando en mi spray Entonces Los tigres Son psicólogos Miren Este tigre tiene que tener Una vaina rara en el bulto ¿Este tipo se le ve Que lleva un spray? Me llevaron para el cuartico Ahí Me llevaron mi vaina Ay me sacaron Dirían que no me sacan el spray Gracias Agradecer Agradecer a nuestra gente De Billy Head Dresset Shop Tuvieron el detalle De destacar A mi hermano Doble J Con un cambio de look Lo que pasó en Nueva York Con Billy Head Dresset Shop Y con Doble J Señores Yo le dije a la gente De Billy Head Dresset Shop Que pidan un fulgón Porque la cantidad De personas Interesadas En el procedimiento De la próstesis capilar Que se hizo Mi hermano Doble J Que me hice yo Ayer en Nueva York Nos acapararon Nos tiraron fotos Con nosotros Que tenemos Vamos arriba Que cuesta eso Como es que hay que ponérselo Yo quiero hacer una cita Así que a mi querida Yo Batania Muy bien No, no, no No se puede reventar Pendiente El juego cambió Gracias a Pacheco El juego cambió El movimiento paralelo Es una realidad Gracias a mí Entonces Luego el segundo día Nos fuimos a Plaza Quisqueya En Diamond No me huele el cuento Cuando llegara La noche más rápida Que vivimos Cuando llegara Albert Mena Con Wey manejando Ya tú sabes No, ahí dice stop ¿Quién manejando? Albert Mena En la primera No, era Wilfred En la primera Era Wilfred No, ya de allá para acá Sí, Wilfred va y nos busca Por ejemplo Wilfred es un amigo Que tengo allá Un hermano En la ciudad de Nueva York Tú siempre tienes muchos amigos No, pero una estrella Wilfred El mejor anfitrión Oye, nada más No, así Wilfred Wilfred y mi compadre Juan Carlos Ah no, el compadre Juan Carlos Una estrella también Hay que dársela Wilfred va y nos busca ¿Qué tenemos? Y agarramos de inmediato Porque yo tenía El solidario me esperaron Sí, nos esperamos Y agarro yo ahí Y me voy de inmediato Pa' Queen Que Queen Está como a 10, 15 minutos De la aeropuerto Tengo un tío Mi tío Aníbal Que vive allá Y mi tía Mariana Saludos Un saludo Se iban al otro día para Boston Tenías que aprovechar Pero ya saludaron Y a todo esto yo en el camino ¿Dónde que vamos a comer? Que tengo Y a todo esto Tenemos un hambre nosotros Que era la huevo de Wilfred Que no íbamos a comer Para que usted tenga una idea Cuando saludamos al tío Vamos de inmediato entonces Y me dicen No Ahí hay algo que se llama La churraquería Que está cerca Digo yo no Pues vamos Cuando estamos ahí La cocina cerró Día y media Decimos nosotros ¿Dónde podemos comer hermano mío? Y nos mandan ¿Dónde? Mandan el Rubio Café Wow Rubio Café Vuelvo para allá Rubio en septiembre Nos mandaron para donde Rubio Café Profesor Tienes que ir donde Rubio Café No, no Yo vi la foto Y los videos Y me quedé Rubio Café Aparte de que el sitio Es chulísimo Dominicano Lógicamente Rubio Café Rubio que es de Jarabacoa Rubio Café Un tipo decente Un tipo bien Atento Y esas atenciones Atento no Y lo primero que dijo No Vengan vamos a dar un tour Aquí para ustedes Y nos dio un tour En el lugar completo En Rubio Café Muy chulo Muy chulo Muy moderno Una comida sabrosa De verdad Un vitecito Con cebollado Un arrocito Las bebidas frías Un postre Yo sé el que es débil Con los postres Dio un ejemplo De que Mire Yo sé el de un ejemplo De lo que es comerse Un postre en Queen Cuando tú te puedes comer Un postre en Brooklyn Pero este lo comió Ahí en Queen Ahí Es donde es Rubio Café Cuando yo vi que ese hombre Puso ese último plato Que Pacheco llegó después El último plato Y nos puso la mano En la espalda Cuenten conmigo Digo aquí Este es el hombre Este es el hombre Pero te voy a decir algo Nunca Pero nunca el mismo golpe Ha ido a Queen Si le dije a Rubio Rubio mira Cuando volvamos a Nueva York Tú estás preparado Para traer el mismo golpe Para casa Pero ven acá Pero ahí profesor Van todos los artistas grandes Es verdad Es verdad ¿Cómo se llama el sitio? Rubio Café Señores muy conocido Y tal como Isabel Menard Miren que pasa Que es un restaurante Es un restaurante Que está ahí mismo Tú saliendo del aeropuerto Entonces un aeropuerto Un restaurante Que te sirve Comida dominicana Comida creó Y eso está ahí mismo Entonces por ahí Pelotero que llega Artista que llega Dominicano que llega Tiene que frenar Donde Rubio Café Nos fuimos Ponde Rubio Café Comimos bien tranquilo Y ya nos fuimos para el hotel Tranquilo Nos fuimos con Wilfred Hasta su casa Hasta su casa Y de allá Entonces viene usted Dando una cátedra De manejo Guiado por Waze En Estados Unidos Que estaba mudo El Waze Que usted le tuvo que dar celular Y decirle Cállese 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 La próxima salida 40 metros Manejar por ejemplo Estados Unidos En Europa Si usted se pasa De una salida El que te presta Un carro Te dice Mira estate Atento a la salida Muchacho Yo voy al pasito Así atento Mira todo Para no pasarme Nada más de la salida Y nada La pasamos súper bien Como ya dijimos Transmitimos el primer día Que fue el jueves En Radio Hotel Allá en Washington High Carpenter Que se acababa de acostar Después de una batalla Y entro yo a la habitación Y le digo yo Profesor Yo quiero que usted me diga algo Hablemos un poco Para ese día Entonces luego Fuimos a Plaza Quisqueya Y ahí compartimos Con muchos dominicanos Porque el primer día En Radio Hotel No pudieron subir El público no pudo subir Porque había un tema De limitaciones En el hotel Pero el jueves Digo perdón El viernes En Plaza Quisqueya Pues ahí fueron Todos los dominicanos Señores De la ciudad de Nueva York Nos sentimos súper contentos Elisabeth Sánchez Como siempre Con unas atenciones Y unos detalles Y unos agrados De primera Que son innecesarios Elisabeth Pero tomamos con mucho agrado No pero ven acá Entonces ahí José Lito también Que dijo que sí El hermano Pirincho Estuvo con nosotros Por allá Cirilo Moronta También Bueno por mencionar Algunos nombres Parparo Parparo Jey Fría Jey Fría Jey Fría Lo encontramos allá Lo Eddie Mi hermano Mambru Mambrucillo Sí porque a todos estos señores La ciudad de Nueva York Llena de dominicanos Del medio Del medio El medio se quedó solo Aquí Mamola se quedó Porque la parada dominicana Porque la parada dominicana Era el domingo Tenía dos años sin realizarse Y entonces para también Aparte de que tenía dos años Sin realizarse La parada dominicana El comodín es Que Jochi Santo Era el rey de la parada Válvaro 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 Así que Bueno Se pasó súper bien El desfile De la parada dominicana Jochi Santo Son sus capas puertas Son sus capas puertas Y su corona Y su corona En general Gracias a todas las personas De la ciudad de Nueva York Que nos dan siempre Ese cariño tan especial Y ese amor Que nosotros Pues Nos hemos ganado de ustedes Porque eso es lo que hacemos Día a día Somos una familia Y el mismo golpe Como una institución De la radio En la república dominicana Lo ha demostrado Así que Un fuerte abrazo A nuestra gente De la ciudad de Nueva York Pronto volveremos Pronto volveremos Un saludo a Alguita Rita Que también estuvo por allá Con nosotros El taxista El Valle Parking El Valle Parking Hermano Y muchos Muchos La comadre Yáscara La comadre Si se nos queda alguien Y nuestra querida Elizabeth Sánchez Elizabeth Ya lo dije Elizabeth te quiero Elizabeth Antes de que terminen Las anécdotas En Nueva York Es bueno apuntar Que en Nueva York Hay un aroma interesante Muy buena Hay un olor interesante Nueva York Está verdecito Tanto así Un olor ecológico Que hay en Nueva York Tanto así Que ese día Fuimos a comer A un restaurante Que nos gusta Y Pacheco Estaba bobo Para que nos ha hablado No, no, mira Mira, ya Para cerrar De verdad Señores Atención Atención Al gobernador Y el alcalde De la ciudad De Nueva York Hay que meter Un ambientador En la calle Todas las personas Que están De una manera u otra Relacionadas Con el área Triestatal Lo que se está viviendo En la ciudad De Nueva York A nivel de estallos No verdosos Y de ecología Es insoportable Hermano mío Mírenme a mí Hermano mío Vamos a contar 15 minutos Está en escuela Y era mareado Hermano El programa Pero vamos a llevar piedras De las que ponen aquí En los En los Hermano Para el próximo viaje Para el próximo viaje De Nueva York Yo voy a ir Con dos patillas De Alcanfor Enganchadas Porque no es posible En el parque Ahí En la plaza Tequeya Yo estaba No, no, no Es que no relajo No, no, no No, no, no Ey Drogado Llegamos a comer A nuestro restaurante ¿Verdad? De cabecilla Sí, sí, sí A Texas de Brasil Yo no comí More No, en Bogotá More Sí, sí Drogado Oye, en mi cabeza Yo no voy a Búfalo soldado Bueno, en conclusión Nos pasamos súper bien En la ciudad de Nueva York Tengo que recordarle a todos José, nos vamos para Europa Sí, sí Nos vamos para Europa Del 10 al 26 de septiembre Con nuestra gente De Chartering Travels Así que ya lo saben Nos vamos Lo mejor de Europa Con Albert Mena Óyeme bien Nos vamos para Portugal De ahí cruzamos a Madrid Luego nos vamos a París De París seguimos a Suiza Y terminamos en Italia Así que ya lo saben Nos vamos para allá Usted está a tiempo todavía Apunta el número 809-508-7800 Nos vamos para Europa Con Albert Mena Y nuestra gente De Chartering Travels Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!